Bienvenidos a todos a este webinar, nuestro tercer webinar con HR leaders, que vamos a hablar de experiencia, de cultura, de otras empresas. Vayan dejando ahí si quieren de dónde vienen. Nosotros hoy día tenemos panelistas de Chile, yo estoy en Estados Unidos, así que esperamos que venga gente de toda Latinoamérica. Nos saludan de Argentina, de México, de Buenos Aires, Colombia, vamos a dar unos minutos para que se conecten. Perú, ahí para que se vayan conectando a la gente y darles unos minutos para que empecemos. Harta gente de Colombia, mi equipo es la mitad de Colombia, la mitad es de Colombia y la mitad de Chile. Tenemos una cercanía especial. Desde México también. ¿Qué tal las cosas allá en México, Guadalajara? Gracias Viviana. Nosotros nos encanta también compartir estas experiencias. Muy, muy bueno. Bien, vamos a ir partiendo. ¿Cuántos vamos? 43. Hay 700 confirmados, así que esperamos que llegue más gente probablemente a, mientras empecemos ya a avanzar. ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué tal Paula? ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo están las cosas allá? Nervioso. Nervioso. Eso es una cosa que miro me cabe en la cabeza, que Ignacio esté nervioso frente a 53 personas, siendo que ha hecho su obra de teatro. No sé cuántas personas ya la hay presentado todo por el teatro, pero ¿miles? 6.000, 7.000 creo que van. 6.000, 7.000. Así es. No, con la Paula hablábamos antes de que se conectara Ignacio, que estas cosas siempre dan nervios. Y bueno, al parecer, aunque uno ya tenga mucha experiencia en el escenario, este tipo de webinars... Claro, no es igual. No, siempre, no es lo mismo. Dan cierta adrenalina. Bien. Qué simpática Daniela Irene Reyes con todo, Nacho. Muchas gracias. O tenemos un público muy ahí, supportive. Sí, qué nivel de apoyo. Sí, con todo. Buenísimo. Bien, entonces con los que somos ya vamos a partir. Vamos a partir presentando acá a nuestros invitados de hoy, introduciendo el tema. Es un tema que en verdad nos resuena mucho a los tres que estamos acá. Es un tema que la verdad que venimos con ganas de hablarlo hace tiempo en Ragni, poner este tema sobre la mesa que creemos que hace mucho sentido hoy en día. Y nada, encantada de poder presentarlo en conjunto con Paula y con Ignacio para que también conozcan sus perspectivas, sus perspectivas, las perspectivas de otras empresas, etc. Así que esperamos que sea este webinar un webinar que les sirve tanto a nivel como personal profesional, como también para sus organizaciones y aplicarlo en su realidad del día a día. Bien, partamos entonces. Si es que se han conectado a los otros dos webinars de este ciclo, estamos hablando generalmente sobre elementos de la experiencia. O sea, al pasado hablamos un poco del estrés, del bienestar y esta vez queremos elevar un poquito la vara. Empezar ya a soñar un poco más como recursos humanos, empezar a soñar nosotros también como colaboradores, como personas que trabajan y llevan todos los días a contribuir su granito de arena a sus organizaciones. Y queremos empezar a hablar de Drive, que así como definido en el buen castellano es prosperar. O sea, esa sensación de que uno está realmente prosperando, como decimos en Chile, rompiéndola el trabajo. Vamos a empezar a hablar de eso, no solamente de estar bien, de estar satisfecho, sino de cómo podemos llegar a estar en ese estado en que estamos realmente empoderados y energizados de nuestro trabajo. Entonces, bien, sin más preámbulo, vamos a nuestra presentación. Voy a estar presentando yo, yo voy a estar liderando esta discusión. Yo soy la jefe de Analytics and AI de Ragmi. Llevo ya casi dos años trabajando en Ragmi. Me encanta trabajar acá. Tengo la oportunidad todos los días de trabajar con distintas empresas. O sea, en la mañana puedo estar trabajando con el gerente de recursos humanos de una mina que está en el norte de Chile en la tarde con una multinacional que está en México. Qué sé yo, otros días trabajo con startups pequeñitas de Colombia. Entonces, tengo la suerte de todos los días de estar expuesta a múltiples realidades organizacionales. Y la idea de esto es que podamos traer también todo ese aprendizaje que hemos generado en Ragmi y devolverlo a la comunidad, devolverlo a ustedes, a todos los que nos escuchan y se conectan. Les voy a presentar también a Ignacio Navarrete. Traté de hacer esta presentación como cortita, así que la voy a decir rápido, porque son muchas cosas. Ignacio, él es abogado, es actor y emprendedor. Bien hasta ahí. Un buen resumen. Estudió Derecho en la Católica, en la Universidad Católica de Chile. Estudió Actuación en la New York University, NYU. Es co-founder de Mudango. Si no la conocen, es una startup bien exitosa chilena que ya tiene presencia regional en Latinoamérica. También es una startup que se ha caracterizado por ganarse premios de felicidad, de bienestar, de startups más top de Latinoamérica. Tiene otras dos empresas, ya, Escapology, que los que viven en Chile capaz que han podido ir a alguno de estos centros de diversión. Y también tiene una empresa de energía solar que se llama Rising Sun. Y además de eso, en su tiempo libre, lo usa grabando podcast. Tiene un podcast que se llama Capítulo Cero, que habla de emprendimiento y además hace giras con su obra monólogo, multimonólogo, no sé si tienen un nombre específico, que se llama Not Working, que tuve la suerte de ser de las primeras personas que la vio. Y bueno, y él es no solamente el único actor de esa obra de teatro, sino que también es el director y, bueno, todo, el manager. Así que eso, bienvenido Ignacio, muchas gracias por compartir con nosotros. Y también voy a presentar a Paula. Paula tenía una carrera muy, muy entretenida en Recursos Humanos. Ella es psicóloga organizacional, estudió en la Católica, es coach y team coach. También, bueno, cuenta con varios años de trayectoria en Recursos Humanos. Partió en Price. Hizo también una carrera como consultora de capital humano. Entonces, también ha tenido mucha exposición a muchas diversas empresas y realidades organizacionales distintas. Fue subgerente de desarrollo y talento en el grupo Security. Y actualmente es directora del área de People and Culture de Patagonia, Patagonia, Chile, la marca. Así que también nos va a traer esa visión que creemos que es súper interesante porque esto es una empresa que lo está haciendo las cosas distintas y queremos ver cómo es el rol de la Paula, estas iniciativas se están llevando a cabo. Así que muchas, muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Buenísimo, vamos a lo nuestro. Bien, yo voy a estar hablando hoy día un poco sobre cómo balancear este estado de energía, de prosperar, de estar así como rompiendo en el trabajo desafiado con el bienestar, ya que es algo que es un balance medio precario que a veces se logra, a veces no, pero sabemos que como empresas tenemos que apuntar a ese balance, ya. Queremos levantar la vara en RACMI. Queremos no solamente estar midiendo compromiso, satisfacción. Queremos que la gente no solamente esté satisfecha en su trabajo, queremos que la gente esté prosperando, realmente floreciendo en su trabajo. Y eso es lo que vengo a hablar hoy día. Un poco de RACMI para los que no nos conocen. Nosotros tenemos una empresa, un software de recursos humanos que tiene integrado todo el ciclo de vida del colaborador y tenemos presencia en más de 10 países de Latinoamérica. Tenemos más de un millón y medio de usuarios. Por lo tanto, tenemos muchísima, muchísima información y vamos como ahí siempre trayendo las tendencias a nuestros colaboradores. Un poco para que entiendan de dónde viene mi mirada. Nosotros tenemos, como les comentaba, todos los procesos de recursos humanos integrados en un solo lugar. Por lo tanto, tenemos muchísima, muchísima información. Yo que soy la jefe de Analytics, básicamente me pusieron acá para decirme, mira, tenemos todo este mar de información, cómo podemos generar más insights a nuestros clientes. Y bueno, y de acá surge un poco este tema de striving. Porque lo que muchos clientes de nosotros nos piden, y ya hemos hecho algunos meta-análisis, cruzando la experiencia de los colaboradores con su desempeño. Y lo que uno se empieza a dar cuenta es que los altos potenciales empiezan a levantar, empiezan como a buscar algo más. Esto es algo típico, los high potentials no buscan lo mismo generalmente que el resto de la organización. Empiezan a buscar energía y desafío. Son dos cosas que nos salen y se repiten mucho en los estudios que nosotros hacemos. Entonces, con esto, cuando hace un tiempo atrás leí un artículo de Dan Klinghofer, que es la jefe de People Analytics de Microsoft, que hablaba de esta nueva vara que se puso Microsoft, de empezar a medir thriving, no engagement, no compromiso, sino que prosperar en el trabajo, me hizo inmediatamente mucho sentido porque lo he visto muchas veces, muchas, muchas veces, en los estudios que nosotros hacemos. En el fondo había algo más, que no estábamos siendo capaces de capturar con el compromiso y que era estar como capacidad y estar juego interno de las personas por realmente contribuir a su trabajo. ¿Cómo lo define la jefe de People Analytics de Microsoft? Microsoft dice que es estar energizado y empoderado para hacer un trabajo significativo, un trabajo que realmente genera impacto. Gallup, que no sé si lo conocen, es esta empresa que hace este tipo de estudios con millones de personas, o sea, hizo un estudio con más de dos millones de personas, y definió a los thriving workers, o los trabajadores que están prosperando, como colaboradores que encuentran sentido en su trabajo, están conectados con el equipo de la organización, se sienten orgullosos y además asumen responsabilidad de su desempeño y van más allá, ¿ya? Van más allá por contribuir, ¿ya? Esto es algo, creo que es una definición bastante robusta de lo que estamos tratando de buscar y como conceptualizar. Es más allá, es más que estar satisfecho, es más que estar comprometido, es traer lo mejor de ti día a día al trabajo. Gallup midió cuánta gente está efectivamente thriving o prosperando en su trabajo y salió que el 31% de los trabajadores de Latinoamérica se sienten así, energizados, empoderados, trayendo lo mejor de sí mismos. Si bien no es tanto, es alto más que el promedio global, que es un 23%. Entonces, acá quiero parar un segundo, ¿ya? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido ese como... Eso de estar 100% energizados y metidos en algo, en un proyecto que nos está desafiando. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, quisimos, por ejemplo... Bueno, hace poco tiempo lanzamos el área de inteligencia artificial en RACMI y esto es algo que desde marzo, con las personas que iban trabajando, esto salió de una conversación de pasillo con una persona, realmente como que nos embebimos en este proyecto que por más de que mi balance vía personal laboral se fue a la punta del cerro, yo estaba contenta y energizada tratando como de sacar resultados lo más rápido posible. Yo creo que todos en algún momento, o espero que todos acá en algún momento hayamos sentido esa sensación de estar realmente dándolo todo en el trabajo. Y es una buena sensación, es algo que realmente queremos fomentar. Pero, y acá viene el pero. También vemos que en esta misma encuesta de Gallup los niveles de estrés están subiendo un montón. El 44% de las personas que participaron, que eran más de 2 millones de personas, declararon tener un alto nivel de estrés. Y lo que vemos es que no se puede prosperar si es que no tenemos una base como de bienestar que esté asegurada. O no se puede prosperar como de manera sostenida en el tiempo. Podemos romperla en una semana y entregar un gran proyecto, pero a estar en ese nivel como de energía de manera constante, si es que no tenemos como una buena base de bienestar, realmente no es posible. Entonces, el balance entre bienestar y energía es algo que realmente las empresas están mirando y tenemos que empezar a trabajar. Hay ahora un montón de research que están sacando sobre la crisis energética humana. Y creo que realmente hay un punto ahí. O sea, tenemos que cuidar la energía de las personas con las que trabajamos para que puedan realmente volcar lo mejor de sí en el trabajo. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero quería traer esta matriz que ya mostré en el webinar anterior, que es como una matriz de activación con bienestar. Básicamente, ¿a qué queremos apuntar? A altos niveles de activación, pero con también altos niveles de bienestar entre las personas. Si tenemos altos niveles de activación y pocos niveles de bienestar, lo que generamos es estrés. O sea, es estar corriendo por deadlines, pero no estar siendo capaces de manejar o de prosperar en lo que estamos haciendo. Y creo que es muy interesante también ver qué pasa si es que tenemos altos niveles de bienestar, sin embargo, tenemos pocos niveles de activación, pocos niveles como de pasión en el trabajo, si quieren. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos languideciendo, que es lo contrario como a florecer en el trabajo. No sé si alguno acá le habrá pasado que, por ejemplo, en el principio de la carrera uno entra a un trabajo, una pega y está ahí un poco subutilizado. Como que no te detén nada y te tiran mucha pega, tu nivel de vida está bacán, tenés un buen balance de vida personal laboral. Sin embargo, no estáis dando lo mejor de ti, no estás generando un impacto, no estás aprendiendo, no te estás desafiando día a día. Probablemente, si esa persona es un alto potencial, se va a ir igual de la organización. Entonces, cuidar este balance es muy, muy, muy importante. Bien, y para ir cerrando, les traigo algunas cifras, creo que es súper importante. ¿Cuál es nuestro paradigma acá? Es que en la medida que nuestra relación con el trabajo cambia, y ha cambiado, o sea, un montón desde el 2020, desde la pandemia, la relación de las personas con el trabajo ha cambiado un montón. También tiene que evolucionar cómo las empresas ofrecen bienestar, empoderan y desafiando a los colaboradores. Entonces, a eso vamos. Si bien quizás engagement era la última vara a perseguir en su momento, creemos que ahora hay una nueva vara, que es más alta, y es la que realmente nos va a permitir tener colaboradores más felices, más comprometidos, más energizados, y también empresas más productivas. Entonces, acá algunas cifras. Los colaboradores que se sienten desafiados en su trabajo son un 23% más productivos, pero que no lo están. Son un 50% más propensos a estar satisfechos en el trabajo y tienen 25% menos probabilidades de que dejen su trabajo en el corto plazo. Entonces, esto de estar desafiado hace que seamos más productivos, que estemos más satisfechos, y que además es un elemento súper importante en la retención. Es algo que realmente puede generar una diferencia. Y por otra parte también, vale mencionar que las empresas cuyos empleados declaran tener un sentido de propósito, que acá la Paula nos va a mostrar mucho de eso, muestran resultados financieros bastante más altos que su mercado de referencia. O sea, esto es un tema importante. Y nosotros, cuando nuestros clientes nos piden sus resultados de experiencia, muchas veces nos piden, ya, pero a ver, yo quiero hacer planes para que la experiencia de mis altos potenciales sea mejor. Y cuando hacemos ese zoom, realmente encontramos que la experiencia de los altos potenciales está profundamente conectada con esta sensación de desafío y propósito. Así. Simplemente para terminar, les traigo esta como matriz, yo no sé si alguno acá, yo sé que la Paula sí, porque fuimos compañeros de psicología y lo vimos en la carrera hace años atrás, han visto alguna vez la pirámide de Maslow. Bueno, esto, los de Microsoft, hicieron ahí una apropiación cultural, más o menos, y la tomaron y dijeron vamos a hacer nuestro modelo, la 5P, que es en inglés, así que la verdad es que vamos a tener que cambiarle el nombre en español, pero básicamente dice que nosotros debiéramos apuntar como organizaciones a generar un sentido de propósito. Y cuando la gente tiene un sentido de propósito, realmente puede prosperar y florecer en el trabajo. Sin embargo, para tener este sentido de propósito, necesitamos asegurarse estas cosas básicas. Entonces, a la base está el tener un buen salario, tener beneficios, tener buenas relaciones interpersonales en la organización. Después viene el sentir orgullo por la organización y por lo que uno está haciendo. Y finalmente, después de que todas esas otras cosas están cubiertas y se cumplen, podemos empezar a apuntar a generar realmente propósito en las personas con las que trabajamos. Eso. Les dejo simplemente con un último pensamiento antes de pasar con nuestros invitados, que quiero darles ahí espacio para que ellos también cuenten su experiencia, que es realmente la parte más interesante de este webinar. Microsoft lleva ya unos años midiendo Thrive, o sea, midiendo esta sensación de prosperidad de los colaboradores. Y te encontró, que me pareció muy interesante y lo quería traer acá a la discusión. Encontró que las personas que alcanzaban un mejor balance entre bienestar y desafío, o sea, entre bienestar y esta sensación de estar ahí como energizado, eran aquellas personas que en promedio tenían cinco horas menos de duración en su semana laboral, o sea, trabajaban cinco horas menos, tenían cinco horas menos de colaboración, ¿ya? O sea, yo creo que a todos nos pasa de repente que tenemos la agenda llena de reuniones. Esto, al parecer, le juega en contra un poco a la capacidad de prosperar. Tienen tres horas más de enfoque, ¿ya? Tres horas más a la semana que la tienen bloqueada para enfocarse en alguna tarea. Y tienen 17 personas menos en su tamaño de red interna. No sé si han leído acerca de esto, pero uno puede mapear las redes internas de una organización, ¿ya? Uno puede mapear, por ejemplo, con cuántas personas yo converso día a día, o cuántas personas yo converso periódicamente. En general, estas personas que están prosperando en su trabajo tienen redes internas un poco más pequeñas, ¿ya? Lo dejo ahí, me pareció interesante, creo que es una buena forma de empezar a indagar este tema de cómo podemos generar organizaciones que permitan a los colaboradores prosperar. Pero bueno, ahí dejo ese pensamiento y ahora vamos con nuestros invitados que nos van a traer tanto sus realidades personales, y esto fue porque yo se los pedí, porque realmente son personas muy interesantes, como también qué es lo que han hecho en sus empresas para que prosperen los colaboradores. Le doy la palabra a Ignacio que nos va a hablar sobre el thriving personal hacia un thriving en equipo. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Manu. Muy entretenido todo lo que estabas contando. Hola a todas, hola a todos. Gracias por conectarse. Estoy nerviosísimo. Siempre digo eso al principio porque así me bajo un poco. Gracias por tenerme aquí. Y cuando la Manu me invitó a hablar de esto, parte de la invitación la mitad era porque soy gerente de Persona y Cultura en Mogango, pero la otra mitad es también porque sabe que soy alguien que thrivea personalmente. Y en eso fue como, creo que el aporte que va a tener hoy día, la Paula es extraordinaria, está con una empresa que tiene un propósito gigante y creo que ella va a ser el corazón de hablar acá desde la empresa. Entonces creí que mi aporte en esta oportunidad iba a ser como, creo que incluso nosotros tenemos muchas veces la duda de, pero a ver, antes de que la empresa esté en Thrive, ¿estoy yo en eso? Entonces dije, voy a contarles primero como fue, como yo encontré esto para mí y como lo supe llevar de a poquito hacia los equipos, especialmente Mogango, que es donde tengo este rol como founder. Entonces, dale nomás Manu a la siguiente. Ella hizo una presentación rápida de quién soy yo, pero la verdad suena muy cool, pero estuve muy perdido. Yo quería estudiar teatro en tercero medio, cuarto medio antes de salir del colegio. No me dejaron, entonces busqué lo más parecido que encontré y era derecho, que no se parece a nada. Y era humanista, no va a sería. Y estudié derecho y siempre como con esa promesa a mí mismo de trabajarlo va a ser más entretenido y tampoco tanto, pero trabajé tres años como abogado porque dije, bueno, tengo que probarlo y hacerlo y era, ya tengo mi título, soy abogado. Me definía yo, ¿qué eres? Soy abogado. Y lo que no fui era actor, pero siempre seguía haciendo teatro en paralelo y después de tres años de derecho dije ya, no, esto no es, me faltan muchas, que no tenían nombre, me faltaban cosas, no era esto, entonces, pero teatro tampoco porque no me veía actuando de lunes a domingo, repitiendo la misma obra, quería hacer mis obras que son con imitaciones, personajes y eso no estaba disponible. Entonces, no lo quiero hacer así, no lo quiero hacer de cualquier manera. Entonces, ni lo que me gustaba más, ni el título, era lo que yo tenía, lo que yo era, entonces era, ¿qué soy? Y ahí pasé por dudas existenciales y entré a estudiar coaching durante un año en la católica y coaching ejecutivo como para ayudar a otros, pero realmente fue un boomerang, fue para mí mismo porque los ejercicios eran coaching y ahí era como, oh, y ahí la Manu y la Paula, envidia total, profesional mía, desde que estudiaron psicología, creo que es un pendiente que tengo, que tiene mucha relación con el teatro y coaching me abrió un poquito a evaluarme, a entenderme y nada, me tiré a emprender. En el 2016, ya llevo 7, 8 años emprendiendo, tengo estos distintos proyectos que contaba a la Manu, pero tampoco, tampoco digo como yo soy emprendedor y ahí pasó entre mezclar coaching, poder seguir haciendo teatro que es mi pasión, el derecho que es una base de pensamiento que me puso para las cosas y emprendedor que no es una profesión, es una acción casi emprender y combinando todas estas locuras fue que dije y hice las pases conmigo mismo hace bien poquito tiempo, como el año pasado de ya basta, de qué soy, qué soy, pero es que soy abogado, pero soy esto, entonces significa que es como quién soy y soy alguien bien auténtico que combina estas cosas que lo mueve mucho el hacer, el crear, el entretener, el enseñar, el aprender y no hay una carrera de eso, lamentablemente, pero la pude ensamblar. Entonces ahí dije ya, vocación, hablemos más de vocación, tengo vocaciones más que una profesión y con eso, esa es la parte, la perdida, la parte bonita de ya estoy en paz con esto, pero hay desafíos que he tenido que manejar estos últimos años, especialmente que es tengo muchos proyectos personales y de emprendimiento y esto genera balances y desbalances que como en el gráfico de la mano, en una pandemia como emprendedor te mueves al estrés, lamentablemente vas a estar con un nivel de cosas que hacer, urgencia y todo y el bienestar no estaba muy bueno, pero en momentos de mayor paz, por ejemplo, que no pasa nada, ser el abogado de una empresa solar no me tiene desafiado porque eran contratos muy parecidos siempre y ya lo sabía hacer y dónde está esa otra cosa indeterminada como por qué faltan tantas piezas y ya estoy haciendo de todo lo que me gusta, es te guía lo que te gusta, te guía lo que eres bueno, te guía no sé cuánto y ahí dale con la siguiente no más, Manu, como digo, fue una larga búsqueda y leo mucho, como se puede ver y hay muchos libros, yo creo que varios acá si es que son interesados en estos temas, le han aparecido el libro Drive, que es más enfocado, está pensado para la venta, pero es Drive, como eso, el Drive es lo que te motiva y te dice que si es que tienes autonomía en tus tareas, si es que tienes maestría de lo que haces y un propósito claro, tienes Drive, y yo como, ¡oh, tengo Drive!, pero todavía no es felicidad total y como todavía no es lo que estoy buscando, Grit, de Angela Duckworth, un libro muy bueno, Grit es como la garra de esta cosa que dice la gente, los top performers, los sobresalentes, tienen pasión, más perseverancia, y yo como, los tengo, pero no me responde todo, flow de Cisen Mijali, fluir, y eso con teatro, obvio que lo siento con teatro, 100%, eso como, sé que tengo un skill que he trabajado desde que tengo 8 años, repetitivamente todos los años de mi vida, y cada vez me trato de desafiar más, o sea, esta obra nueva que ya han visto esto, 6.000, 7.000 personas, ya la quiero hacer en Perú, la quiero hacer en México, la quiero, y cada vez el juego es más grande, pero el skill va creciendo a la par, pero eso lo conté, entonces, no, no me sirve esa Cisen Mijali, borro la pizarra, engagement, que ahí como dice la Manu, esa es la que ha estado de moda en el mundo laboral, en engagement, estar como comprometido en tu rol, con tu empresa, con no sé cuánto, que es confianza, que trabajas con tu equipo bien, que tienes energía, pero faltaba este bienestar, este florecimiento, prosperar, como decía la Manu, y esa es la respuesta, y lo de Thrive, cuando la Manu me dice quiero hablar de este tema, leí el artículo que me mandó y es como, ya, ahí está el nombre, que ensambla un poco de todos los elementos que están acá arriba, de mi propia historia, y me sirve mucho, porque lo de Thrive, a diferencia de algunas cosas reales que son muy buenas para distintas cosas, es multidimensional, tiene muchas aristas, que era lo que me falta, pero es que a este le falta esto, pero es que este, ya, acá está bien completo, y es muy personal, el mío no es igual al de la Manu, y nunca lo va a hacer, y está perfecto, que no sea así, que no sea fórmula, pero si hay una lista de cosas, y ahí Manu cambia nomás a la siguiente, que es el Thriving personal, vamos con este checklist personal de a ver cómo estoy en cabo en estas cosas, porque habiendo hecho estas pases, sin haberlo racionalizado así como está en esta lista, sí están, y hoy día las veo, y es como, ya, por eso estoy bien, y es propósito, eso es el por qué hago las cosas que hago, por qué soy como soy, qué es lo que me guía, y el propósito puede ir cambiando en el tiempo, y eso fue una cosa, como yo pensaba, que uno era un propósito como, actor, en tu frente, y eso es como, eso puede cambiar, es un rato de esto, los martes de la noche puedo tener el propósito de esto, pero en el día, me encanta trabajar en equipo, y en teatro hago monólogos, entonces es como loco, pero puede ser, es como, no es, tú solamente tienes una forma de trabajar perfecto, entonces, tengo mi propósito súper claro, mucha paz con qué es lo que quiero hacer, y quién soy, autenticidad, que viene muy de la mano con eso, es, soy auténtico, y soy loco, y soy raro, y me gusta leer, pero estoy entrenando triatlón, y nunca había hecho deporte en mi vida, y ahí les voy a decir por qué, y es esa autenticidad, es oro, es driving, porque si es que, si estás en paz con quien eres, porque eres como eres, lo llevas al trabajo, y no es, y no es una, no es un esfuerzo, porque solamente en este trabajo, me dejan ser yo, y así deberían ser las empresas, las empresas que son así, es un gusto, poder ir con tu ropa, y que, y que, qué bonita la chaqueta, y es toda brillante, y tú, bueno, eres tú, y que hoy día, no dejar colgado tus sentimientos, en la puerta de entrada, a la oficina, y como, hola, no me pasa nada, y por dentro estás destruido, no, hoy día estoy en un mal día, así que estoy medio lento, no sé cuánto, y el equipo, se genera esa protección, algunos van a querer hablar, otros no, pero, ya, voy a ser auténtico, voy a, own, este propósito, y esta forma de ser, tercero, salud física y mental, ya, salud física no había, era un ratón de biblioteca, actor, y este año dije, ya voy a hacer algo que soy realmente, o sea, nunca he hecho deporte, ahí soy cero, y voy a ser malo de nuevo, voy a partir en algo, y triatlón me pareció lo suficientemente demente, y entreno en las mañas, imagínense emprender, y ponerle tres deportes entre medio, y me cambió la vida, porque, la disciplina la tenía, y la pude traspasar a eso, y es un deporte de disciplina, hay que cumplir las horas, y hacer las cosas, y con eso, mi salud física se disparó, y eso le pega directo a la mental, que está en la misma línea, y la salud mental me la da poder hacer teatro, una vez a la semana, me basta y me sobra, para sentir que estoy haciendo lo que me apasiona, alcanzar a echarlo de menos, para querer hacerlo de nuevo con ganas, y hacerlo es irme del mundo por dos horas, me cuesta meditar, porque tengo muchas palabras en la cabeza, pero en una hora, si trato de pensar algo que no sea, tengo que hacerlo reír con la próxima línea, no sale, entonces, logré ese equilibrio ahí, relaciones sociales, me leí un libro muy bueno, se lo recomiendo, ahí la Manu, que es chica Harvard, puede haberlo leído quizá, que es una buena vida, que es este estudio gigante, que hicieron durante 80 años, de que es una buena vida, es el estudio como más longevo, de la verdadera felicidad, el verdadero bienestar de las personas, y te dicen, hay dos formas de medir eso, o le hago una encuesta a todos, al final de la vida, como cómo estuvo, buena, y este momento fue malo, y te acuerdas de lo más bueno, y de lo más malo, o le vas preguntando a la gente, cada momento durante toda su vida, y eso hicieron, y la conclusión más grande, así, espero no spoilear mucho, es, las relaciones sociales, es lo más importante, y determinante, de tener una buena vida, y eso es, la gente con la que trabajas, es gran parte de tu vida, entonces, tienes que elegir muy bien, con quiénes te rodeas, de quiénes aprendes, a quiénes miras, a quiénes admiras, a quiénes, a quiénes te admiran a ti, a quiénes le estás enseñando, una cantidad de conexiones, como dijo la Manu, muy relevantes, y eso yo no lo tengo, en un monólogo, y no lo tengo haciendo triatlón, las relaciones sociales, las consigo en mi trabajo, en mis equipos, en mis proyectos, logro de objetivos, es, siempre me han empujado mucho esto, me gustaba sacarme, la mejor nota, y estudiaba para eso, y después se va a la universidad, y es como, me quedé sin notas, y ahora como, quién me evalúa, y si yo tengo mis propias empresas, y yo estoy armando equipo, te puedes poner objetivos, en tantas cosas, dentro, fuera del trabajo, puedes ayudar a otros, a cumplir sus objetivos, y te haces parte, y se siente tan rico como eso, entonces estoy tapado de objetivos, muy distintos, en distintas cosas, y eso me motiva, emociones positivas, y de gratitud, el hecho de, en mis distintas empresas, tener instancias de agradecimiento, el sentir un aplauso, cuando termino de actuar, es lo más lindo del mundo, es un premio, a lo que vamos a hacer, entonces, tengo muchos momentos de gratitud, creados para esto, resiliencia, esta es la que yo no entendía, que estuviera en la ecuación, y, porque la lista es muy buena hasta ahora, como hacer deporte, ser auténtico, todo es positivo, pero resiliencia es como, tienes que saber aguantar, que van a haber cosas muy difíciles, y muy malas, y me tocó, y mi vida iba súper bien, desde que empecé a emprender, pero, la pandemia, dos años, con un parque de diversiones, 100% cerrado, una empresa digital, de transporte, y de mudanzas, cómo va a pasar esto, cómo lo vamos a sacar adelante, equipos, toda esa inestabilidad, volver a la casa de mis papás, como a los 32 años, arrastrando la maleta, devolví el departamento, vendí el auto, y era, si es que yo decía, yo soy emprendedor, si es que me personalizaba en eso, era un fracaso, o sea, porque estaba siendo muy mal emprendedor, y era por culpa ajena, pero bueno, tú te metiste en esto, y esto es lo que eres, y no, no era solo eso, y en esa pandemia, escribí la obra de teatro, y en esa pandemia, todos los negocios lograron salir, y están más fuertes, y mejor armados, y con buenos equipos, y hoy día, esa resiliencia, que es la palabra que más hubiese vetado, antes de una pandemia, digo, qué bueno que pasó, porque hoy día sé, que voy a ir siempre a un objetivo más grande, y me la puedo, y voy a tratar, y si no me la puedo solo, tengo estas conexiones, y relaciones sociales, y así se va a sacar, y finalmente, el bienestar subjetivo, que es, qué sientes, te sientes feliz, como preguntarte a ti mismo, como cómo estamos, estáis bien, y el hecho de tener el rol de cultura, y personas, que muchas personas conectadas acá, deben estar en equipo, de este estilo, uno sabe que ayudando a los otros, en su felicidad, en su trabajo, en lograr su objetivo, hay mucha satisfacción, y es como se contagia, pero además, estás escuchando, las vidas de otros, y viendo el desarrollo de otros, y eso, te hace al ti mismo, y cómo voy yo, como esta persona la veo, medio perdida por acá, pero está haciendo esto, y se pegó el medio salto, como logró destrabar esto, que tenía un jefe, que no sé qué, y ahora prosperó, yo tengo que hacer esto también, entonces, tenemos la ventaja del cargo, de estar expuestos, a ver mucha humanidad, y eso te ayuda mucho, a estar midiéndote, entendiendo, y aprendiendo de los otros, dale nomás, si puedo hacer un comentario, que lo encuentro muy interesante, que este, este checklist personal, es muchas veces, el checklist, de lo que miden las empresas, cuando miden experiencia, miden propósito, miden la capacidad, de traerse uno mismo al trabajo, la salud mental y física, absolutamente, siempre, en cualquier encuesta de experiencia, está, relaciones sociales, de las cosas más importantes, y así, entonces, realmente es algo, que se puede traducir, al mundo laboral, o sea, realmente es algo, es un paralelo muy interesante, exacto, muy bueno, y ahí, eso, ahí la Manu, me hizo el pase perfecto, para escalar la presentación, ahí ya me va quedando poquito, y es, hace dos años, yo era fundador, de esta empresa, Moango, que es de Moanzas y Bodegas, en Chile, Colombia y México, y mis socios me dicen, Nacho, yo siempre era como la carta, que podías usar en todo, Nacho contrata, pero Nacho va a hacer, los videos de marketing, porque es actor, y me encanta, ese es como mi rol generalista, pero fue, hace dos años, pasamos de ser 12 personas, a ser 100, y en tres países, entonces, necesitamos a alguien a cargo, cultura y personas, y creemos que tienes que ser tú, y yo, perfecto, entonces, con ese desafío, lo primero que hice es como, ya, pero, que hace una, como, si yo estoy en modo thrive, Mudango, mis empresas están en modo thrive, como una empresa está en eso, tiene la misma lista o no, y una empresa para, para estar prosperando, para que le vaya bien, tiene que ganar plata, eso es una empresa, entonces, la primera, claro, crecimiento financiero, pero lo segundo, puede crecer, estafando a los clientes, o sea, puedo vender mucho, y muy caro, y me los estafé a todos, la satisfacción del cliente, o sea, sin eso, lo otro va a caer tarde o temprano, lo tercero, gestión efectiva, ustedes me escuchan, que tengo hartos proyectos, y cosas de esos, porque tengo extraordinarios socios, que son muy buenos gestores, yo no soy el, el burro principal, que lleva uno de los proyectos, yo los admiro, y los tengo que admirar, porque le estoy confiando, mi futuro desde económico, hasta, qué es lo que va a ser esto, y cuál es el próximo país, que vamos a abrir, para mí son puras sorpresas, y me encanta que sea así, porque ellos son, grandes administradores, entonces, esa gestión, es muy importante, para que la empresa prospere, para que yo esté tranquilo, y haga mi trabajo, tengo que saber, que el auto está bien manejado, innovación, como si la empresa está estancada, haciendo todos los días lo mismo, nos vamos a aburrir, todos, desde el gerente, hasta el personal de aseo, todos, se van a aburrir, ética empresarial, podemos haber hecho, todo lo anterior bien, pero por detrás, que hayan razones, realmente truchas, y sucias, y cosas así, y eso sale a la luz, y se acabó, toda esa empresa, no está en drive, lo mismo, con la responsabilidad social empresarial, que la Paula con Patagonia, pueda hablar más de eso, que haya un propósito, que haya más allá de uno mismo, o del equipo de uno, y tener esa cultura organizacional sólida, que era, lo que me estaban pasando a mí, yo no iba a estar a cargo, del crecimiento financiero, y por favor, nunca estarlo, porque no sé sumar, pero lo de la cultura, ya lo estaba haciendo, pero no tenía nombre, y ahí, dale nomás, Manu, la cultura, y dije, soy el nuevo CPO, el gerente de cultura y persona, ¿cómo hago sexy, y bacán, y entretenido, y que la gente quiera entrar, y quedarse, en una empresa, que principalmente, son programadores, operadores de bodega, vendedores, y atención al cliente, es muy operativa, y es muy aburrido, bodega y mudanza, son las peores palabras del diccionario, yo creo, y dije, oh, ¿cómo lo hago, para competir con cosas tan, tan entretenidas, como Rank Me, que está metido en las vías de las personas, y ayudando, y comienza la mano, que tienen data, y en muchos países, era como, oh, ya, y ahí, y también, ¿cómo hago mi cargo? o sea, no soy ni psicólogo, ni ingeniero comercial, y empiezo de nuevo, ¿qué soy? ¿qué soy? Bajé eso, y fue, vamos a hacerla al estilo emprendedor, y empecé a hablar, empecé a contactar por LinkedIn, a todos los que tenían mi cargo, en empresas que yo admiraba, entonces, me junté con la gerenta de personas, de Fintual, la Zara, que está en México, es genial, me junté con el de contrataciones, de Corner Shop, me junté con el de felicidad organizacional, del BCI, que es uno de los líderes en eso, y así, tengo ocho, nueve, diez entrevistas, y empezaba, les decía, te voy a hacer preguntas, y voy a ir anotando, y media hora, y lo que les decía, para que me aceptaran las reuniones, te juntas conmigo, y te mando el documento, que viene como con todo lo que estoy aprendiendo, y todos felices, y se armó como mi mini manual, y ahí, lo primero, era, tienes que tener el propósito de la empresa clarísimo, y los valores de la empresa, eso salió en todas, así como, si fuera un papel para calcar, todas, dijeron, no hagas nada, no pongas ni un beneficio, antes de tener esas dos cosas, y majadero a repetirlas, porque te van a servir para todo lo demás, y así, empezaron a salir varias conclusiones, muy, muy buenas, y lo que hice acá, para simplicidad, es simplemente, agarré la lista de Thrive, personal, que es como fue mi proceso, y la llevé, y como lo empecé a accionar, y que pareció, es como dijo la Manu, como en la empresa, esto se puede medir, en la empresa pasa así, ahí están, es la misma lista, propósito de valores, todos sabemos, el propósito de la empresa, los valores de la empresa, tienen que ser para entregar los premios, asociados a cada valor, como lo hace Rank Me, que cuando fui a Rank Me, me regalaron unos vasitos, que tiene como el propósito impreso, paso a la publicidad, Rank Me, propósito de valores, fue donde partí, y fue la mejor decisión del mundo, segundo, la autenticidad, esto que decía, de estar en paz conmigo mismo, y todo es, esto lo tienen que tener todos, en esta empresa, todos tienen que sentir, en la comodidad de ser ellos mismos, y también, conocer como es el otro, o sea, yo soy libre, pero también, a ver, entiende este otro, porque te va a tocar trabajar con, una cosa es tú, en tu mundo privado, y en esto de tantas relaciones, como decía la Manu, tomé este ejercicio de Shopify, que me encantó, que es el User Manual, el manual de usuario, y este dice, los microondas, los refrigeradores, vienen con un manual, para que no se echen a perder, y para saber cómo usarlos bien, las personas, el primer día de trabajo, deberíamos hacer lo mismo, decir como, este soy, pásenme los de ustedes, por favor, cinco personas con las que voy a trabajar, y te lees algo, tan entendido, una presentación PowerPoint, muy simple, y sale, Nacho Navarrete, mira, tuve problemas con que, me importaba demasiado el que era, y me di cuenta que esto, me encanta trabajar, yo soy de llamada, y otros van a decir, no soporto que me llamen, no soporto que me llamen, ya, ok, entonces, cuando yo necesite algo, cuando tú necesitas algo mío, porfa llámame, porque prefiero explicarme, hablado, pero cuando sea para ti, no te voy a llamar, y por dónde prefieres, por WhatsApp, ah, sale que por WhatsApp, no, es que WhatsApp se me pierde todo, por la plata, por Slack, y la gente te dice, por dónde, a qué hora, como si, yo sí necesito un, hola, cómo estás, o yo prefiero que seas directo al callo, porque no tengo tiempo para leer, tantas cosas, y todos somos, pero uno se conoce, y conoces al otro, y ese ejercicio, te vas a morir de la risa, hay gente que se ha emocionado, porque puedes poner, quiénes son tus inspiraciones, por qué eres como eres, porque mi papá, es muy estructurado, y mi mamá es chef, y es muy creativa, soy la mezcla de esas dos cosas, y por eso, saco proyectos adelante, y con eso, conoces a la gente, y la autenticidad explota, entonces, si les puedo, de toda esta lista, ese es el quick win, más lindo, que podrían hacer, después, salud física y mental, en Mudango, muchos, muchos son deportistas, van a correr juntos, nos inscribimos a carreras, en la Patagonia, el año pasado, todos juntos, en la liga de fútbol, y hacemos Mudango Talks, que son como las TED Talks, pero de Mudango, donde los mismos gerentes, enseñan temas de su especialidad, al resto del equipo, da lo mismo, si eres de call center de Colombia, se conectan todos, y es una clase de productividad personal, la semana pasada, el CEO de la empresa, estaba preocupado, porque veía que algunos, gastaban su su sueldo, como de forma así, le decían, como estoy muy desordenado, finanzas personales, el gerente de una empresa, y es muy lindo, porque lo estudió, y lo hace bien, y lo puede enseñar ahí, no tiene nada que ver con Mudango, salvo, que es, nos preocupamos de esto, de estos temas que van más allá, relaciones sociales, tienes que admirar a tus socios, a tus compañeros de equipo, a tu jefe, si es que no es así, preguntarte por qué no es así, tener esas conversaciones, y nosotros tenemos los Mudango Coffees, que es una página, es gratuita, está ahí, buscan en Google, coffee aleatorio, ahorita hay un botón, y claro, te toca el match, a mí me tocó con la Manu, que está en Estados Unidos, y no nos conocíamos, y tomamos un café por 15 minutos, y tenemos que mandar una foto, los dos online, tomándonos el café, y se generan estas relaciones, de un operario de bodega en México, con el gerente general, acá en Chile, y es muy lindo, y muy fácil, y es como, ah, trabajo con humanos, no es esto, operativo y poco sexy, el logro objetivo, creo que todos tenemos distintas formas, KPIs, OKR, nosotros ocupamos OKR, y de los cuatro que tenemos, uno es de cultura, es que tengamos cierto nivel de felicidad, que somos de las 10 empresas más felices, para trabajar en Chile, dentro del rango de 100 personas, y me encanta, que uno de los OKR, sea mi responsabilidad, y que esté esto, de que la rotación no sea tan grande, pero es normal, que haya cierta rotación, y que esos temas, estén en la mesa, de los grandes números, tienen que estar ahí, resiliencia, es, ojalá tu empresa sea resiliente, ojalá tu equipo sea resiliente, y ojalá tú también, y en nuestra empresa, nosotros lo hacemos con el Leadership Academy, una vez a la semana, esto fue todo el año pasado, con los 10 gerentes, y ahora estoy con 15 a 20 subgerentes, que es la Leadership Academy, cada semana, hablamos media hora de, qué está pasando, qué problemas hay, y la mano es como, ah, estoy con problemas con una persona en mi equipo, que no estoy logrando, y otro, oye mira, yo el año pasado tuve eso con él, y es, uff, otros ya lo vivieron, me dicen que lo pasaron mal, me cuentan cómo salieron, incluso se pueden quedar después ya, mira, te ayudo con esto, y porque nosotros, como somos una empresa más pequeña todavía, la ayuda tiene que venir de esto, de los pares, o de los gerentes, y las experiencias, todas las tienen, y son traspasables, entonces esa resiliencia, esos aprendizajes comunes, los pasamos así, semana a semana, y finalmente, el bienestar subjetivo es, cuando te hacen las preguntas, cómo está ahí, lo que dice la mano, estas encuestas están, la encuesta de clima, la encuesta de desempeño, son formas de ver, a ver, estoy realmente feliz acá, me estoy desarrollando acá, estoy aportándole, yo también a la empresa, pensar ese de vuelta, porque un compromiso 50-50, es, qué le doy yo a ellos, qué me están dando ellos a mí, y ahí uno, ocupar eso, no solamente clic, clic, me da en mi bono, es una instancia, para pensar harto, y nosotros así lo transmitimos, así lo compartimos, y clima lo hacemos, tres veces al año, y eso, es el camino, de cómo, fue mi descubrimiento, del tribe personal, hacia el tribe de equipo, muchas gracias. Muy, muy, muy interesante, ver cómo lo, lo aplican, que realmente, tiene una bajada, concreta, o sea, parte de estas cosas, de todas maneras, las voy a empezar a aplicar, en mi equipo, el user manual, eso, lo que otro, brillante, el leadership academy, me encanta, porque estáis como, generando estas instancias, de compartir, aprendizaje, y en verdad, mucha de la gente, cuando toma un puesto de liderazgo, es la, acá en Rayme, hay mucha, como, seguridad psicológica, si se quiere, entonces, cuando yo, tomé el puesto de liderazgo, lo que me dijo, el gerente general, me dijo, yo cuando partiendo, gerente general de Rayme, era la primera vez, que era gerente general de una empresa, así que, tienes derecho, a no saber lo que estáis haciendo, y eso, no puedo tener estas instancias, en que uno puede ser vulnerable, y decir, oye, a mí me cuesta esto, no sé cómo hacerlo, y que otra persona, te va a decir, oye, yo estuve ahí hace dos años, déjame ayudarte, creo que es una gran, gran iniciativa, para implementar nuestras organizaciones, mil gracias Ignacio, por muy buenos insights, y ahora Paula, cuéntanos de Patagonia, yo creo que todo, desde que Patagonia, cambió su, su misión, estamos, yo creo que el mundo, de existión de personas, nos está mirando, porque en verdad, es muy interesante lo que están haciendo, así que cuéntanos tú, cómo se está viviendo desde adentro. Súper, gracias Manu, en primer lugar, gracias por la invitación, o sea, estoy feliz y gozando, escuchándolo a usted, me reí con Nacho, por suerte estaba silenciada, porque, entre que conectaba, y me reía, así que voy a salir de todas maneras, más enriquecida, después de este webinar, así que, gracias por la invitación, hablando de lo que dijo Nacho, efectivamente, yo creo que uno de los highlights, nosotros también lo hacemos, de hecho, lo llamamos Read Me, que es parecido al manual de usuario, y en verdad, es increíble, o sea, termina así como, casi que cada uno tiene que poner su meme, y nos sirvió muchísimo, así que, gracias Nacho por ese tip, se los recomiendo 100%, bueno, a diferencia de Ignacio, y lo dijo, en su comienzo, a mí cuando la Manu me contactó, me habló de Patagonia, de cómo nosotros, como una empresa consentida, con un propósito claro, que es conocida en el mercado, por este propósito, qué hace, para mantener a las personas al interior, energizadas, empoderadas, y en este balance, entonces nosotros, para contestar a esta pregunta, nosotros siempre decimos, que somos una empresa, dirigida por nuestra misión, y aterrizada por nuestros valores, y me gustaría partir por nuestra misión, no sé si la conocen, pero es, estamos en este negocio, para salvar nuestro hogar, el planeta tierra, y tiene dos partes, súper relevante, la primera es, que estamos en este negocio, Patagonia, si bien, dona, las utilidades, después de su reinversión, a, temáticas de justicia, medioambiental, y social, es un negocio, y nos importa, ser un negocio rentable, ser un negocio sano, ser un negocio sostenible, porque si no, como vamos a ser referentes, o sea, podemos estar donando, pero, cualquier otra empresa, te va a decir, ya, pero ustedes no son rentables, entonces, de qué mía me sirve eso, entonces, partimos por ahí, y para qué, para salvar nuestro planeta, nuestro hogar, el planeta tierra, y cuando hablamos de nuestro hogar, el planeta, no nos referimos solamente, a lo medioambiental, sino que también, a todas las comunidades, que habitan el planeta tierra, entonces, todas las problemáticas, de justicia, se vuelven súper relevantes, entonces, si bien, tenemos un propósito, y una misión, que se actualizó, hace unos años atrás, creo que, una de las cosas, que por lo menos a mí, y con las personas, que conversamos internamente, nos mueven más, es que, tenemos un propósito, que vivimos, y que vemos en acciones concretas, cómo se lleva la práctica, y no los buenos momentos, porque, tal como dijo Nacho, todas las organizaciones, pasamos por momentos difíciles, y yo creo que, es en esos minutos, donde se pasan por momentos difíciles, y donde, nos enfrentamos a decisiones, de negocio relevante, es cuando ponemos en jaque, qué priorizamos, cómo ponemos el propósito, acá adelante, entonces, para partir un poquito, con nuestra historia, Patagonia, antes de ser Patagonia, que, bueno, no sé si todos la conocen, pero, es una empresa, de ropa outdoor, era una empresa, de equipamiento de escalada, dale mano, una mano, y por qué esto es relevante, porque cuando uno, hace equipamiento de escalada, no importa, que tu producto, sea simplemente bueno, en verdad, de la calidad de tu producto, depende la vida, de las personas, entonces, desde ese comienzo, la calidad, fue uno de nuestros valores, transversales, y, cerca de 1970, nos enfrentamos, yo te diría, que a uno de los primeros, como desafíos éticos, en los que se pone, en jaque, tu misión, que uno de los productos estrellas, que eran los pitones, de escalada, era el 70% de la venta, todos, Estados Unidos, lo compraba, felices, nos dimos cuenta, de que estaba dañando la roca, entonces, tú ahí decís, yo soy una empresa, que vengo a cuidar, el planeta, pero mi producto estrella, lo está dañando, y la decisión, que se tomó en ese minuto, hace muchos años atrás, fue, dejar de vender, este producto estrella, y traerse, los empotradores móviles, que era el producto, que se usaba en Europa, pero que era un riesgo, porque claramente, en Estados Unidos, no se conocía, entonces, ahí, desde los inicios, Patagonia entra, no solamente, a vender productos, sino que también, a educar, a nuestra comunidad, respecto, a estos productos, cómo podemos usar, estos empotradores móviles, cuál era el impacto, de los pitones, y así, han habido, un montón de decisiones, organizacionales, de por ejemplo, fue la primera marca, de autor, que empezó a usar, eh, material de botella, ustedes se van a reír, porque ahora ya, muchas empresas lo hacen, pero fue la primera marca, de autor, de usar el material, de las botellas, para hacer los polar, que es como el producto estrella, después, en pasar del algodón normal, al algodón orgánico regenerativo, eh, y el año pasado, efectivamente, aparecimos en muchos medios, porque, y, conchumar, nuestro fundador, eh, junto a su familia, deciden, traspasar la organización, y ahí, en la siguiente lámina, eh, a Holfast Collective, y Patagonia Purpose Trust, y en el fondo, ¿qué nos permite esto? Decir que, la tierra, ahora, es nuestra única accionista, porque, a través, se traspasa los dividendos, es decir, todas las utilidades, después de reinversión, el 98%, a Holfast Collective, quienes los donan, a comunidades, organizaciones, que luchan, por la justicia ambiental, y social, y esto, que nos ha permitido, que este, este año, por ejemplo, se done, un 8, o 10 veces más, de lo que se estaban donando, con las iniciativas, que ya se hacían antes, que por ejemplo, se donaba, el 1% al planeta, entonces, eh, ¿por qué les cuento, toda esta historia? en el fondo, eh, porque cuando uno está, en una organización, con un propósito claro, pero realmente, ves, en el día a día, esa consistencia, y coherencia, entre el propósito, y, y las decisiones, te energiza, y ahí, dale, Manu, nomás, avanza, eh, eh, porque finalmente, uno lo cree, ¿ya? Eh, y eso no quiere decir, que seamos perfectos, o sea, yo creo que Patagonia, es, está, en una de las industrias, más contaminantes, la tercera más contaminante, el retail, la industria del textil, eh, y claramente, tenemos talones de aquilo, el tema es, cómo nos enfrentamos a ellos, cómo nos revisamos, cómo mejoramos nuestros procesos, y cómo somos transparentes, y cómo somos transparentes, también, de esa información, internamente, cómo la estamos comunicando. Otro, eh, ítem, que yo creo, que hace Patagonia especial, en, en, respondiendo a la pregunta, de la Manu, y nos permite, eh, llevar el drive, es el pensamiento no convencional, que es uno de nuestros valores, y, que se reconoce constantemente, que tiene que ver con preguntarnos, el por qué hacemos las cosas así, y, las podemos hacer de otra manera, y el proponer, y da lo mismo, el nivel jerárquico, que tú tengas en la organización, porque la verdad es que, no hay mucha burocracia, sino que tú puedes proponer, nuevas formas de hacer las cosas, de distintos equipos, y es muy bienvenido, eh, y esto no puede funcionar, sin una mentalidad, de crecimiento, porque en el fondo, claramente, tener un pensamiento no convencional, implica equivocarse, porque, no podemos ser innovadores, sino equivocarnos, entonces, como nosotros enfrentamos, y ahí me tomo del concepto, que dijo la Manu, de la seguridad psicológica, en el fondo, de, que tú te puedas equivocar, tranquilo, porque también va de la mano, y, copy, paste a Nacho, súper alineados, creo que otra de las cosas, eh, que nos hace especiales, es la autenticidad, eh, yo creo, la Manu lo dijo en la biografía, o sea, a mí me tocó, como consultora, eh, que trabajaba en Procuálitas, trabajar con muchísimas industrias, distintas empresas, y la verdad, que al entrar a Patagonia, el nivel de autenticidad, te deja marcando ocupado, o sea, no solamente el poder ir, con la ropa que tú usas, el fin de semana, y no tener que comprarte ropa de pega, que era clásico, como invertir, no sé, tu primer sueldo, en la ropa de pega, sino que acá tú podías ir, con la ropa que te hace sentido, sino que también, el valor de encontrar, la autenticidad, de cada una de las personas, y cómo nos vamos nutriendo con eso, y si bien somos súper diversos, y nos vamos a encontrar, con distintas personalidades internamente, yo creo que si hay un factor común, es que cada una de las personas, que trabaja en Patagonia, tiene un propósito, que va más allá de ellos, en el fondo, cómo yo quiero impactar, y es algo que le damos, como mucha importancia, también a los procesos de selección, cuando vi el gráfico, de la mano del anguilleceder, se muere la cantidad de personas, que llegan a Patagonia, pensando que solamente, lo pasamos bien, no es así, y por eso viene el último punto, de mirada, de bienestar integral, no solamente lo pasamos bien, también trabajamos harto, porque sabemos, que el fruto de nuestro trabajo, finalmente va a impactar, el planeta tierra, y es necesario para que esto ocurra, la mirada de bienestar integral, porque yo estoy súper de acuerdo, efectivamente nosotros pasamos por periodos, por ejemplo, a comienzos de este año, tuvimos una campaña de océanos, muy importante, donde se lanzó un documental, que se llama Corazón Salado, que busca en el fondo, proteger las aguas, de la comunidad Cahuéscar, a Parque Nacional, un trabajo potente, yo creo que todo el equipo de marketing, que estaba atrás de ese proyecto, estaba trabajando sobre horas, de todas maneras, pero era un trabajo con sentido, era llevar la voz de esta comunidad, a distintas personas, se hizo estreno en Punta Arenas, en Puerto Varas, en Santiago, en Pichilemo, en menos de un mes, o sea, todos moviéndose de un lado para otro, pero con sentido, pero el tema es que esto, no puede ser sostenido en el tiempo, no podemos tener estos piques de trabajo constantes, entonces, el cómo nosotros compensamos esto, a través de una mirada de bienestar integral, entonces, cómo compensamos a través de días, de reconocimiento, de distintas formas, para que en el fondo, nos sintamos bien, y cuando respondemos a la pregunta que hizo Nacho, de cómo estás, podamos responder genuinamente, estoy contento, quizás estoy cansado, pero estoy contento, porque tuve un impacto, y vamos por más, y ahí algunos ejemplos, porque en el fondo siempre nos preguntan, dale Manu, lo quise poner, porque quizás, es básico, pero para nosotros no es tan básico, es que nuestra oficina, nos haga sentir como en casa, tenemos, efectivamente nuestra oficina, es una casa, que la ordenamos entre todos, tiene su muro de escalada, su mesa de ping pong, pero a mí, lo que me llama la atención, es que después de la pandemia, de ya vamos a cumplir, no sé, dos años de vuelta a la presencialidad, no hemos tenido que poner, ninguna directriz, de presencialidad, porque las personas, que viven a lo largo de Chile, vienen a la oficina, felices, y por sí solos, o sea, la oficina está llena todos los días, porque realmente, nos gusta conectar entre nosotros, también, tenemos beneficios, como arrendar lugares, que les llamamos casas Patagonia, para conectar con la naturaleza, con nuestros deportes, y entre nosotros, de manera distinta, porque es distinto, cuando estoy trabajando en el día a día, a cuando estoy preparando la comida, en conjunto, y haciendo los tallarines, todos juntos en la noche, voy a avanzar rápido, para dar tiempo a las preguntas, horas de activismo, que en el fondo, dentro de tu jornada laboral, puedes dedicar, a problemáticas medioambientales, pasantías, tenemos beneficios con sentido, por ejemplo, a mí el que me gusta más, el postnatal, quizás porque soy mamá hace poco, el postnatal para los hombres, de 55 días, de que en el fondo, le permite al hombre, poder ser parte, de este proceso tan importante, actividades deportivas, proyectos colaborativos, programas de liderazgo, y más, y solamente para cerrar, que le quería dejar una frase, para poder tener tiempo, de preguntas y comentarios, es, que en el fondo, que dice que, un maestro en el arte de vivir, no traza una distinción, entre su trabajo y el juego, sencillamente, se esfuerza, en pos de la excelencia, en cualquier cosa que hace, por su parte, siempre tiene la sensación, de estar haciendo ambas cosas, a la vez, y yo creo que eso es lo que pasa, cuando uno trabaja con sentido, que uno no sabe, si está haciendo tu COVID, o estamos trabajando, pero lo estamos pasando bien, y nos estamos moviendo, ese es un poquito, el mensaje, que les quería dejar hoy día, muy interesante, me resuena esto último, que dijiste también con, me terminé un libro recién, que se llama, el almanaque de, Navarra y Can, Navarra y Can, muy bueno, muy bueno, y lo que él dice, es que en el año, que fue más productivo, y más plata generó, porque él tiene sus empresas, es el año que menos trabajó, porque en el fondo, a pesar de que igual, trabajaba miles de horas diarias, él no sentía que estaba trabajando, él realmente lo estaba pasando bien, y trayendo lo mejor de ese trabajo, y lo que encuentro, lo que realmente, como que me da esperanza, porque yo leyendo, algunas preguntas, que nos van dejando en el chat de preguntas, y algunas preguntas también internas, que han salido de Runny, es que esto, si se puede lograr, en una empresa que está en la industria del retail, y en una empresa que está en el mundo de bodega, y mudanza, se puede lograr en cualquier empresa, no es algo que sea solamente, de un par de empresas, que la verdad, es que están en un rubro, súper sexy, conectado con la naturaleza, o conectado con la sociedad, sino que se puede lograr en cualquier parte, y lo importante, que es partir ahí desde la misión, porque si nosotros vamos a estar invitando a la gente, a que traiga su autenticidad al trabajo, tenemos que machear esa autenticidad, con autenticidad empresarial, o sea, lo que decía la Paula, me resonó un montón, que no es solamente decir, ok, cambiamos, vamos a tener una misión, que suena súper linda, sino que vamos a machear esa misión, con acciones concretas, que le muestran a nuestros colaboradores, que nosotros, auténticamente, estamos caminando hacia allá, y yo sé que muchas veces, desde recursos humanos, la posibilidad de generar estos cambios, es difícil, pero si no somos nosotros, realmente las personas, que estamos en el mundo de los recursos humanos, o sea, de trabajando con las personas de las empresas, estas iniciativas, no van a surgir de otras partes, o sea, creo que realmente tenemos un rol, que va más allá, que es generar propósito, en las personas con las que trabajamos día a día, generar este sentido de propósito, así que, nada, me hace mucho sentido, y salió una pregunta, que quería traerle a la Paula, que creo que es muy interesante, justamente con esto, ahí, nada, todos están muy contentos, con esta visión, hay dos preguntas, vamos a tratar de hacerla corta, yo sé que quedan tres minutos, capaz que nos pasamos un par de minutos, pero primero para la Paula, me preguntaron acá, ¿cómo fue el proceso para repostular el propósito de Patagonia? En sí, ¿qué acciones realizaron para lograrlo? ¿Y cuánto tiempo les tomó? Porque en verdad, es un cambio, o sea, un cambio cultural importante, ¿qué acciones tomaron para poder comunicar, y realmente subir a todos al carro, y cuánto tiempo les tomó? Mira, la verdad es que, no me acuerdo cuál era la misión exactamente antes, pero no es que tuviese un cambio rotundo, o sea, viene desde el mismo ADN, no cambia la base, o sea, por eso, partí desde el origen, o sea, porque en verdad los valores, y el propósito, está desde, desde que Yvonne Tsunar, fundó la compañía, en el fondo, entonces, no es que hubiese tenido que haber, un cambio cultural, como cuando uno, necesariamente cambia el propósito, entonces yo creo que es distinto, como claramente, es menos complejo, o sea, de hecho, desde el inicio, se contratan personas que, en el libro de Let Go, My People Go Surfing, te dice, son incontratables en cualquier otro lugar, de lo auténticos, o rebeldes, o irreverentes que son, entonces, no fue un cambio cultural tan importante, y yo creo que es algo que sí se machaca, como dice la Manu constantemente, se toman las decisiones, y cuando no las estamos tomando, como que es, se levanta la mano, se levantan las alertas, y es súper lindo escuchar, y te llegan correos, no sé, de Estados Unidos, de nos equivocamos, esta práctica se hizo así, queremos que todos lo sepan, no sé, de una práctica que se hizo en Corea, y se van compartiendo, en el fondo, los errores, fue un proceso colaborativo, y ahí, no me creo, quedan dos minutos, y no quiero que Nacho pueda responder la siguiente pregunta, que también le hicieron, pero ahí Marcela, si quieres, escríbeme por LinkedIn, y te cuento un poquito más en detalle, del proceso también, feliz. Súper, ahí quiero rescatar algo que dijo la Paula, que es, todas las empresas tienen algo fundacional, que podemos quizás rescatar, y traerlo a la conversación, capaz que hay una empresa, yo trabajé antes en un banco, que era una empresa familiar, y eso permeaba, o sea, como que de repente, también es ir a la historia de la empresa, buscar qué es lo que nos hace único, traer eso, y realmente destilarlo, en una misión, o en un propósito común, y bueno, y finalmente va a cerrar, nos están pidiendo también, si es que Ignacio, podéis hablar un poco más, o ahondar un poco en el tema de la autenticidad, y en particular en esto, del uso del manual de Mudango, para, porque quieren entender un poco mejor, cómo lo llevan a cabo, y cómo ustedes también fomentan esa autenticidad, en sus colaboradores. Obvio, feliz, y creo que ese manual es muy importante, especialmente, muchos deben estar en empresas, que es como, oh, qué bonito suena ser auténtico, en Patagonia, y donde Nacho, pero en la mía, no, como que no lo hablamos, y cómo, no puedo llegar mañana, vestido con mi tutú, y, y hablándolo, como me siento, pero es una muy buena forma, muy formal, de empezar a conocerse, completos, y tú mismo lo preparas, es, pueden encontrar muchos modelos, busquen Shopify User Manual, en Google, y son, está descargable hasta un template, incluso, entonces, pueden ocupar ese de base, y lo que haces es armar una presentación, parte por los, por tus gerentes, después lo bajas a los subgerentes, después lo bajas a toda la empresa, para que sea un proceso controlado, al principio, aprendan a hacerlo, ellos lo pueden después hacer con su equipo, y es, básicamente decir, cuáles son, cuáles son tus, cómo percibes tus fortalezas, tus debilidades, cómo te gusta trabajar, nosotros decimos, cómo te subimos al camión, y cómo te bajamos del camión, a una persona, porque somos una empresa de mudanza, entonces, cómo me suben al camión, a mí me suben al camión, a mí Nacho, me subes al camión, felicitándome, me encanta que me felicito, soy actor, vivo para, risa y aplauso, entonces, me encanta que me cuentes tus cosas, porque voy a tratar de ayudarte a solucionar, voy a sentir que tenemos confianza, me subes al camión, metiéndome a proyectos creativos, me bajas del camión, si es que me haces sentir tonto, me bajas del camión, si es que, como no respetas a alguien de mi equipo, y lo, no sé cuándo, entonces, vas poniendo eso, y la gente lee esto, y es como, ah, chuta, le importan mucho estas cosas, y estas no, prefiero que me contactes por aquí, trabajo dentro de estos horarios, para mí es muy importante hacer deporte, si tengo un día sin deporte, me pasa esto, y cuando uno los verbaliza, y es una presentación, y es un PowerPoint, y tenés la seguridad de, es como siempre hablamos, pero estás hablando de ti, y la gente como, oh, qué bueno, entonces, cuando entra alguien nuevo a tu equipo, o al grupo de gerentes, o lo que sea, tú bienvenides, hola, cómo estás, y tomo un café, y además te paso esto, esta es la trampa, acá está el cómo soy, y buscas las cosas comunes, y le tratas de pedir el suyo, y es algo muy bonito de hacer, espero que haya quedado más claro ahí. Buenísimo, no, muy, muy, muy bueno, de verdad, que quiero empezar a implementar eso, y quería tomar acá, para cerrar una pregunta de Pilar, que creo que me parece muy interesante, que dice, qué pasa cuando las personas, están muy conectadas con el propósito de la empresa, pero aún así, no están satisfechos o comprometidos, qué está pasando ahí, y creo que eso es algo que, que existe, nosotros lo hemos visto en algunas empresas, trabajamos en empresas, trabajamos con algunas empresas, que están en el rubro de educación, por ejemplo, algunas empresas que son, sin fines de lucro, o, sí, como sea, como fundaciones, y también en mi experiencia personal, me tocó trabajar muy de cerca también con la ONU, en algún momento, hace unos años atrás, trabajando con el equipo, que iba como en, hacía respuesta a emergencia, ¿ya? Es un equipo que está, es que, no hay equipo que esté más conectado con un propósito, o sea, eran equipos que, terremotos en Haití, que estaban al día siguiente, volando Haití, con cargamentos de comida y agua, o sea, el propósito ahí era alto, pero tú veías a la gente quemándose, y yo creo que muchas veces lo que pasa, es que la gente está comprometida con su empresa, tiene esa conexión muy profunda, con lo que está haciendo, pero aún así, no se cumplen cosas básicas de bienestar, que son necesarias para que realmente nosotros podamos prosperar, y traer lo mejor de nosotros al trabajo, yo creo que eso es algo, volvemos nuevamente entonces al tema de balance, balancear estos dos temas, el desafío, el propósito, con bienestar, o sea, hay cosas básicas que también nos podemos descuidar, como empresas, siguen saliendo preguntas, yo creo que no vamos a poder seguir tomándolas, porque ya estamos pasados, pero por favor, bueno, y acá me tomo la libertad de invitar a los que quieran, hacerles preguntas a Ignacio, hacerles preguntas a la Paula sobre sus realidades, les pueden escribir, de verdad que, son excelentes referentes para mí también, así que, por favor, adelante, y eso, no sé si queremos, si podemos responder una pregunta, no, me dicen acá de marketing que ya tenemos que ir cerrando, les voy a mandar una vez más, Shopify user manual, que muchos también lo han preguntado, lo mandé por el chat para que lo puedan buscar, y bueno, les agradezco un montón, ah, me van a matar si no hago esto, la encuesta, todos acá se van a tener, les van a aparecer un pop-up, y díganme si no es así, rag me, les debería aparecer un pop-up, un pop-up de una encuesta final, para que nos cuenten si es que les gustó, cómo podemos mejorar estas sesiones, para nosotros es súper importante siempre estar compartiendo las cosas que vamos aprendiendo, así que encantados de poder, todos quieren más tiempo, de verdad que no quieren cortar, bueno, en fin, muchas gracias por haber participado, estamos muy contentos de poder haber compartido estas cosas con ustedes, y de verdad, mil gracias a Ignacio y a la Paula por acompañarnos, porque realmente yo me voy cargada de ideas, para empezar a aplicarlas, no solamente en Rhyme, sino también pasárselas a nuestros clientes, que eso es lo que queremos hacer, mil gracias.